¿Qué está pasando? Está lloviendo. Nos reportan muchos chubascos en el Gran Santo Domingo, pero también en algunas provincias. Vamos a ver entonces los pronósticos. Tenemos al predictor desde el Centro de Operaciones de Onamet, que ya no es Onamet, pero que hay ayer, ¿no? Indomet. Es Indomet. Así es que tenemos a Wagner Rivera ahí, Ricardo. Vamos a ver qué él nos dice y que, sobre todo para orientar a los oyentes de Este Sol de la tarde, respecto a los aguaceros que parece que van hasta mañana. Buenas tardes, Wagner. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escucho. Buenas tardes. Bueno, Wagner, danos el panorama de hoy y mañana y la cantidad de lluvia probable. Sí, bueno, las condiciones hoy están influenciadas por el paso de una onda tropical a raíz de este que se están sintiendo desde tempranas horas de esta tarde aguaceros que son moderados a fuertes, tormentas eléctricas y rampagas de viento, que especialmente se están sintiendo en áreas del Gran Santo Domingo, donde es probable algunas inundaciones urbanas se den en breves ocasiones producto de estas lluvias que están ocurriendo. Pero, en sentido general, estas precipitaciones van a ser también notables en provincias como Atomayor, Montaplata, Sanchez Ramírez, Monseñor Noel, áreas de Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, entre otras provincias cercanas que tendrán estos episodios de aguaceros, como habéis mencionado, moderados a fuertes con tormentas eléctricas y rampagas de viento. Hasta mañana, Wagner, eso. Esto va a ser ya durante esta tarde y algunos periodos de la noche. Mañana la masa de aire va a reducirse un poco la humedad, aunque prevemos nuevamente que en la tarde se generan algunos aguaceros menos intensos y frecuentes que lo que ocurre hoy. Bueno, pues gracias. Gracias por tu información. Ya lo saben, los capitaleños también y el Gran Santo Domingo. Muchísimas gracias, Wagner, desde Indomet, que es el Instituto Dominicano de Meteorología. Gracias a ti. A ver, Luis le está. Muy amable. Bien. Bueno, pasamos de una vez, Ivonne. Sí, porque tenemos visitas. Tenemos visitas. Azoa, señores. Que no es visita a nada, ¿eh? No, no, porque verán forma parte ya de todos los equipos donde estamos. La histórica valiente y culta a Azoa. Sin Azoa no hubiese independencia. Azoa es la primera de las provincias del país que la naciente república levantó para defender la independencia. El 19 de marzo, esos fueron 17 días después de la independencia, ¿verdad? La batalla. Calientito. Y Azoa cumple, hablando de Azoa, la historia. Ya tomó como 5 llega. Sí. Azoa cumple 520 años. Fue fundada en 1504, ¿verdad? Así es. Cumple 520 años. Tenemos dos Azoanos distinguidos, Merán, nuestro amigo Julio Merán y un destacado joven empresario de allí, porque las patronales son del primero al ocho, ¿verdad? Así es. Del primero al ocho de septiembre, las patronales de Azoa de Compostela. Buenas tardes, Merán. Miren, agradecido con Dios y por supuesto con ustedes, un equipo que hace un trabajo fuera de serie. Vinimos, así como a Azoano, a mencionar algunas cosas que con Dios por delante estaremos realizando en estos 520 años la fundación de Azoa. Y lo primero es un intercambio cultural del Azoa ancestral, el hoy llamado Pueblo Viejo, 1504, y el Azoa actual que se funda luego del terremoto 1751. Allí, entre las autoridades encabezadas por Víctor Figuereo, su alcalde, su consejo de regidores, su vicealcaldesa y por supuesto, Rafael Hidalgo Fernández, su consejo de regidores y su vicealcaldesa, quien es la presidenta, Tatiana Nogoa, del Comité de las Fiestas Patronales. Entonces, en este intercambio allí, en las ruinas de la iglesia de las Mercedes, donde más de un 90% de las investigaciones que tenemos nos dicen que están los restos del cacique Enriquillo allí, de nuestro Guarocuya, que a propósito en este intercambio hablaremos, y vamos a dar la primicia aquí, que estará ya el 3 de noviembre, viene de que la dominicana que tiene República Dominicana en el mapa mundial de la intelectualidad, la arqueóloga Kathleen Martínez, con su equipo de arqueólogos, a radicarse en Azoa, ya a empezar con los trabajos de la búsqueda de los restos del cacique Enriquillo en este lugar. No lo diga tan rápido quién es Kathleen Martínez, una afamada mundial respetada egiptóloga. Así es. Claro, de categoría mundial. Ella anda buscando a la J-Lo del pasado. A Cleopatra. Sí, a la J-Lo del pasado, entonces, todo el mundo buscándola. Pero él la ha quedado más cerca, según los datos. Oh, ahí, ahí, Piquera. Piquera. La Marilyn Monroe del pasado. Exacto, entonces ya viene. Dicen que era un mujerondi, Cleopatra. Pregúntale a Marco Antonio. En el año 31. Oye, 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 oye. Oye, una máquina, oye, oye. No, porque tú. Dicen que era un mujerondi. ¿Cómo tú dijiste? Una máquina. Una máquina. Una máquina, porque estamos hablando. Qué lejos. Un catapulco. Oye, ¿qué recuerda? ¿Tú estás relajando? Pero es que estuve leyendo un artículo acerca de la bachata en la mañana, entonces, cuando recuerdo... Entonces, ella viene detrás de los restos del primer guerrero de América, nuestro Guarocuya, Cacique Enriquillo. Yo hay que decir, Ricardo, que es una gestión de la señora Lidia Martínez de Macarrulla, quien la trae. Y este proyecto que se habla del turismo a desarrollarse en esta zona, hay un dinero que dijimos aquí hace un tiempo que está reservado. ¿Cuál es la zona que se va a explorar? Pueblo Viejo de Aswa, el Aswa Ancestral. Sí, sí. Ahí, en donde están las ruinas. ¿Dónde te ubicabas? De la iglesia de las Mercedes. Ok. Cuando tú llegas a Pueblo Viejo, inmediatamente, google ahí, te sale, inmediatamente. Quedan ahí muchas cosas. Yo me limito a decir que hay muchas informaciones sepultadas allí, porque recuérdense que de ahí era que se embarcaban los conquistadores a las demás zonas. Y todo lo que se traía se guardaba en este lugar, que es donde pide Guarocuya ser sepultado, porque era muy cristiano. En la iglesia de Aswa, que es la segunda en el país, la primera el Santo Cerro, la Vega, y luego Aswa, las Mercedes. Entonces, de este evento, Ricardo, salimos a la exposición itinerante que vamos a colocar en el edificio del ayuntamiento de Aswa, de los palmeros y a Mauri Germán Aristi. A Mauri Sales de Aswa, un mozalbete, 13, 14 años. Padre de las Casas. Sí, de Padre de las Casas. Padre de las Casas. Y hay muy poca información allá acerca. A Mauri Germán Aristi. Pues gracias a la Fundación Mauri Germán Aristi estaremos exponiendo y unos reconocimientos que tendremos allá. Teníamos en carpeta. ¿Cómo se llama el joven que te acompaña? En Manuel Pérez. En Manuel, buenas tardes. Usted era suano también. Salgo, un placer. Sí, muy joven y él es un emprendedor y empresario, ¿verdad, Manuel? Sí, sí. ¿A qué te dedicas allá? Tenemos la farmacia Lilia allá en el mercado de Aswa. Ah, qué muy famosa allá. Sí, sí. Actualmente estamos en la clínica Cruz Giminián con el doctor Cruz. Cruz Giminián también. Acabas de comprar en la farmacia la clínica Cruz Giminián. Bueno, tú llevas más tesoros, yo llevo con presa clínica. Bueno, verá, gracias. No, espérate, espérate. Debido. Tú sabes que yo me puse a relajar que Cleopatria era un mujerón y Juana me escribió. Juana, esa mujer murió en el 30 antes de Cristo. ¿Dos mil? ¿Tú lo crees? Hace dos mil. Dos mil y treinta años. Juana, ¿crees que una coplata que hay por ahí? Tú eres loca, pero esa mujer murió en el 30 antes de Cristo. Está ahí bien. Se embojó todo con Marco Aurelio. Con César. Con César, con un tal Ptolomeo. Con el hermano. Con Marco Antonio. Y después se dejó morder de una serpiente. Para morir. Para morir, pero dicen que era linda, hermosa. Una reina, una máquina. Juana, pero eso no se hace. Miren, permítanme entonces. Ahí está llamando. Permítanme. Atención, seguidores del Sol de la Tarde. Atención. Ricardo debió estar allá en una actividad, pero coincidió con otro compromiso. Entonces, el Comité de la Fiesta Patronal de Asua, interpretando a los asuanos, le hacemos entrega de este reconocimiento que dice así. Hay. Asuanos agradecen y reconocen al doctor Ricardo Nieves por defender y aportar a la sociedad. En estos 520 años de la Fundación de Asua de Compostela, felicitamos al que se quedó ronco pidiendo un hospital traumatológico para el sur, doctor Ricardo Nieves. Así que muchas felicidades. Gracias, gracias. Una razón social y el Comité de la Fiesta Patronal de Asua 2024 te hacen entrega de este reconocimiento. Yo lo único que te puedo decir es, gracias Meran, gracias a los asuanos, al Comité Organizador, a los profesores, a las patronales. Vive tu vida. Ay Dios. Y el sobre. 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 Y el sobre.